La plaza Oleari está repleta, plena de alegría, de juventud, de pasión, de amor, de frenesí. Vamos a recordar eso que dice, ¿cómo es la canción? Es más que amor, frenesí. Estoy recuperando hasta la voz porque estaba un poco ronco, estaba un poco ronco. El cabello me está saliendo. ¿Qué te parece aquí los chicharrones? Tengo ya algunos chicharrones por aquí. La plaza Oleari, miren, les voy a decir algo. Hace 40 años exactamente, hoy es 13, ¿no? Hoy es domingo 13 de noviembre. 40 años que andaba yo por aquí, uniformado de azul por el silencio, era sábado. Andaba de permiso ordinario, de nuevo, que era un recluta ahí de la escuela militar. 40 años que han pasado por esta plaza, por este valle, bajo este cielo. ¡Viva la vida! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Bueno, miren, hemos oído la lectura que nos ha hecho Mauro de Catia, y en él saludo a todos nuestros adultos mayores, venezolanos y venezolanas de la tercera edad. Para quienes, por cierto, he venido trabajando, Mauro. ¿Dónde está Mauro? Mauro de Catia, ven acá Mauro. Porque yo, este caballero de Catia, aquí viene con su sombrero, te lo aguama. Un aplauso para este caballero, Mauro de Catia. No dejen de oírlo todos los lunes a las, ¿qué? 11 de la mañana. 11 de la mañana en Llevecae Mundial. Tiene un programa. 550 AM. 550 AM. Gracias a la revolución. Él es un líder de la lucha social, y ahora incorporado a la conformación del gran polo patriótico. Mauro, y sobre todo, luchando por los derechos de la tercera edad. Y yo quiero, porque es un compromiso. Cuidate que hay de ahí, muchacha. Es un compromiso. Porque la revolución, ya lo han dicho ustedes en el documento que han leído, Mauro y, ¿cómo se llama? Génesis. ¿Dónde está Génesis? Génesis, esta joven estudiante, que yo no sé si ya salió de secundaria. ¿Ya saliste de secundaria? Sí, salí de 15 años. A los 15 años. ¿Y qué estás estudiando ahora? Ingeniería en gas y agroalimentaria. Ingeniería de gas y agroalimentaria. Está estudiando, mire, dos carreras. Muchacha. Un aplauso para Génesis, pues. La juventud, la juventud acumulada de Mauro y de Génesis. No, él, la de él, la tuya no. Bueno, ahora fíjense, ellos, él y ella, han leído un comunicado, ¿verdad? Elaborado por el grupo promotor del Gran Polo Patriótico, que aquí está hoy presentándose por primera vez en público el primer rugido del Gran Polo Patriótico ante el horizonte nacional. Y yo les agradezco mucho, además, porque hoy, domingo, 13 de noviembre, esta marcha del Gran Polo Patriótico y esta concentración aquí, en la Plaza Olearia, en el silencio, me ha permitido una vez más salir de la cueva, porque yo estaba encuegado. Y este es el primer acto abierto de masa que hace el nuevo Chávez después de todo lo que he vivido estos últimos cinco meses, que no ha sido fácil, ustedes saben. Gracias, Dios mío. Gracias a Dios. Gracias a la ciencia médica, a mis médicos, todo el personal médico que me ha estado atendiendo. Gracias a Fidel, a Cuba, a los médicos cubanos, venezolanos. Bueno, al avance de la ciencia y a la voluntad de vivir y al amor de todo el pueblo, que a mí es la fuerza más grande que pueda tener en el alma para seguir viviendo. La fuerza y el amor del pueblo venezolano. Pero en verdad, Mauro, este es el primer acto de masa al que yo asisto en estos meses, después del encuevamiento. y esto podemos decir que arranca Chávez en la calle rumbo al 2012. El 7 de octubre es la cosa. La victoria del 7 de octubre la empezamos a trabajar desde ahora mismo. Bueno, ellos leyeron el manifiesto, que son unas ideas preliminares trabajadas por el grupo promotor y yo quiero hacer un reconocimiento al grupo promotor y pido un aplauso para todos ellos que están allí, algunos aquí en la tarima, otros están por allá con ustedes, otros están haciendo otras tareas en las regiones del país. le estamos dando vida al gran polo patriótico. Y estas son algunas ideas preliminares que orientan el rumbo estratégico de este nuevo actor, de este nuevo gran actor político, social, moral, revolucionario, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Déjame aquí una copia. Gracias, Mauro. Gracias. Para ellos un aplauso, pues. Y ustedes oyeron el manifiesto y las ideas preliminares orientadoras. Yo aprovecho la reunión, la asamblea, porque esto es como una gran asamblea, para saludarles a todo ese conjunto de movimientos de los más diversos que se han incorporado al gran polo patriótico, a la tarea de construir el gran polo patriótico. Miren, aquí tengo este informe que me hizo llegar el equipo de las organizaciones que se registraron en estas últimas semanas en todo el país. Es impresionante la cantidad y la diversidad de organizaciones que se han registrado. 32.080 organizaciones se registraron hasta ahora porque sigue abierta la vía del registro por internet. 32.080 organizaciones en todo el país de distintas escalas, escalones, orientaciones, funcionamiento. Es la diversidad más grande, es la diversidad plena la que hemos convocado. Ahora, uno pudiera preguntarse, compatriotas, ¿por qué y para qué el gran polo patriótico? Porque nosotros tenemos, bueno, ya 13 años, casi 13 años de haber iniciado el gobierno bolivariano. Bueno, la revolución bolivariana ya tiene más de una década de haberse hecho presente aquí. Más exactamente, o para ser más exacto, más de dos décadas. Porque yo siempre he dicho que esta revolución nació en estas calles. El 27 de febrero de 1989, ese día, brotó el volcán de la revolución que luego tomó este rumbo. Y unos años más tarde, yo recuerdo que por aquí pasé, exactamente por esta plaza pasé yo, a la medianoche del 4 de febrero, era la medianoche del 3 de febrero, del lunes 3 de febrero. Se abría la madrugada del 4 de febrero de 1992. Exactamente por aquí pasamos, una de las columnas de soldados revolucionarios rebeldes. Aquel día, aquella noche. Y luego, se fue abriendo el camino. Pero hoy, precisamente hoy, ahora, terminando el año 2011, ¿por qué y para qué la convocatoria a la conformación del gran polo patriótico? Es importante que reflexionemos sobre esto en todos los niveles. Hombres como Mauro, de más de 70 años de vida y más de medio siglo de lucha. Dirigentes sociales como Paul Gilman, más de 60 años de lucha. No llega a 60 años, Paul. Hasta jóvenes como Génesis, que tiene, tendrá 18, 20 años. Lorena, desde la edad más avanzada, las edades intermedias como la mía, 57 años. Y bueno, más de tres décadas en esta lucha. Hasta los que están comenzando a asumir su rol en esta batalla. ¿Por qué el polo patriótico ahora? ¿Y para qué el polo patriótico, el gran polo patriótico? Y entonces tenemos que ubicarnos en el contexto de lo que está ocurriendo en el mundo. Camaradas, compañeros, compañeras, compatriotas. Lo que está ocurriendo en el mundo. estoy seguro que todos aquí estamos bien informados y es una obligación nuestra estar bien informados de lo que ocurre en el mundo. Hay una crisis en primer lugar, una crisis profunda que se ha convertido en una gran amenaza para los pueblos del mundo. Siempre se ha dicho que las crisis son al mismo tiempo oportunidades, pero también son grandes amenazas. Estábamos ayer informándonos, por ejemplo, de cómo la Liga Árabe, fíjense ustedes, la Liga Árabe ha emitido una declaración en contra del gobierno de Siria, eso fue ayer, y le ha pedido a los gobiernos que la conforman de los países árabes, obviamente, que retiren a sus embajadores de Siria. Al mismo tiempo, Estados Unidos, el Imperio Yanqui y sus aliados europeos arrecian la ofensiva contra Siria. Infiltran terroristas para generar violencia, sangre y muerte, como lo hicieron en Libia desde comienzos de este año, hasta que lograron a punta de bombas y de terrorismo, derrocar, no sólo derrocar al gobierno de Olivio, sino destruir prácticamente aquel país y asesinar al presidente Muammar al-Qaddafi. Ahora están apuntando hacia Siria. Amenazan. Esta mañana estaba leyendo las más recientes reflexiones de Fidel. Desde aquí enviamos un saludo a Fidel Castro, camarada, compañero, saludo solidario, revolucionario. Fidel y las reflexiones de esta mañana alertando al mundo acerca del gigantesco peligro peligro que implica las amenazas de una guerra nuclear. Una guerra nuclear, eso sería lo que nos faltaría, pues. Israel amenazando con agredir a Irán y Estados Unidos detrás de Israel apoyándolo e Inglaterra amenazando con usar bombas atómicas contra Irán. Así anda el mundo. Hace apenas unos días nuestra marina de guerra detectó en aguas venezolanas un submarino nuclear a todas luces un submarino yanqui huyó hacia las aguas internacionales detectado como fue por nuestra fuerza submarina. Todos los días salen declaraciones contra Venezuela desde distintos ámbitos y vocería del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados en el mundo por eso les decía por qué el gran polo patriótico en este momento de la historia que estamos viviendo. Nosotros no sólo estamos obligados a ganar las elecciones del 7 de octubre del 7 de octubre de 2012 como las vamos a ganar y le vamos a dar un knockout a esta derecha venezolana a esta oligarquía venezolana la calle del imperio yanqui no se trata sólo de eso eso lo vamos a hacer y tenemos que lograrlo y esa es una de las razones tácticas pero también estratégicas de la convocatoria que se me ocurrió hacer a la conformación del gran polo patriótico para trascender los partidos políticos que son sustento que han sido sustento estructura maquinaria y vanguardia de la revolución bolivariana comenzando por nuestro partido socialista unido de Venezuela al cual saludo desde aquí y los partidos aliados de la revolución el partido comunista de Venezuela Tupamaro UPB el PPT Maneiro que lo veo por allí levantando las banderas y reivindicando a Alfredo Maneiro más allá de los partidos el polo patriótico que incluye los partidos no los excluye los incluye el polo patriótico tiene que ser un espacio de encuentro de armonía de complementación de fuerzas políticas sociales morales económicas de todos los elementos revolucionarios patrióticos y nacionalistas bolivarianos socialistas es la confluencia de todos los que queremos seguir transformando a Venezuela por el camino de la revolución democrática de la revolución socialista construyendo el socialismo bolivariano nuestro socialismo ahora en el siglo XXI aquí en Venezuela por eso la pregunta yo la hago y no pretendo responderla plenamente no solo hacer alguna algún comentario para dejar en la mente de ustedes en la mente colectiva en el espíritu colectivo la idea para buscarle respuesta y para que tengamos mucha solidez en las razones en los argumentos en el porqué el polo patriótico en la necesidad suprema de que esta experiencia no vaya a fracasar no no podemos fracasar estamos obligados a conformar el gran polo patriótico en todo el país como un gran espacio de articulación y de sumatoria de fuerzas revolucionarias precisamente precisamente porque miren aquí estamos en la plaza oleari aquí estamos en el silencio aquí estamos en caracas aquí estamos en Venezuela pero la batalla que aquí estamos dando nosotros forma parte de esa batalla mundial que se está dando de esa confrontación de fuerza en Europa en Norteamérica en América Latina en Asia en el Oriente Medio en África en el mundo entero no podemos desconectar nuestra batalla nuestra lucha de la batalla de la batalla y la nuestra nuestra batalla esto es necesario que lo que lo sepamos tiene y juega un papel muy importante en la batalla universal porque esta nuestra revolución tiene ya un pequeño trecho andado tenemos más de una década aquí y muchos pueblos del mundo miran con entusiasmo muchos gobiernos del mundo miran con entusiasmo muchos movimientos sociales del mundo miran con entusiasmo con esperanza a nuestra revolución los avances que hemos logrado en esta década no son pocos no son lo que uno hubiera querido siempre porque yo soy el primer inconforme siempre y el primer autocrítico pero vaya que lo que nosotros hemos logrado en estos años no es poca cosa es necesario poner en su justo lugar los avances de la revolución bolivariana pero también hay que reconocer que tenemos un mundo de cosas por delante que tenemos inmensas deudas con nuestro pueblo como lo dice el manifiesto que leyeron Mauro y Génesis tenemos que reconocer que estamos lejos de la meta si hemos comenzado apenas un proceso de transición que llevará años construyendo el modelo socialista venezolano contra viento y marea con miles y miles de dificultades de todo tipo y esa es otra de las razones esa es otra de las respuestas ante la pregunta ¿por qué ahora el gran polo patriótico? primero enmarcándonos en la situación mundial pero luego ubicándonos en la situación nacional para nosotros poder poder acelerar la transición para nosotros poder profundizar la transición del capitalismo dependiente subdesarrollado que aquí sembró y estructuró la cuarta república para nosotros terminar de echar abajo el capitalismo y la cuarta república el estado burgués y todo eso para nosotros poder al mismo tiempo levantar el estado social de derecho y de justicia para nosotros poder crear la nueva sociedad socialista para nosotros poder darle vida a un nuevo sistema económico productivo democrático y socialista necesitamos mucha más fuerza y caemos en el tema del poder y de la fuerza es como el que pretende levantar como nuestros campeones de levantamiento de pesas ¿verdad? levantar 100 kilos levantar 150 kilos se requiere más fuerza más poder ¿eh? o para poder la palabra lo dice para poder cruzar cruzar el orinocuanado se requiere más fuerza más fuelle cualquier ejemplo de eso es válido para nosotros poder acelerar con éxito la transición del capitalismo al socialismo en esta segunda década que está comenzando del siglo 21 estamos en el primer año de la segunda década 2011 esta segunda década terminará el 31 de diciembre del 2020 estos 10 años que hemos comenzado a transitar serán claves definitivos para el triunfo de nuestro proyecto socialista pero necesitamos más fuerza y cuando digo fuerza me refiero a la fuerza física pero no es esa la fuerza determinante aun cuando la fuerza física es necesaria la masa pues decía Simón Rodríguez ese gran pensador socialista caraqueño y universal decía lo siguiente la fuerza material está en la masa y la fuerza moral en el movimiento de la masa es necesaria la fuerza física la sumatoria de fuerzas en el gran polo patriótico millones y millones de venezolanos necesitamos sumado en cuerpo alma y espíritu al proceso revolucionario crear una mayor sumatoria de masas populares de corrientes diversas la unidad de la diversidad por eso yo les doy la bienvenida a todos los movimientos al gran polo patriótico a esos 32.080 movimientos que se han inscrito bienvenidos los necesitamos bueno desde el movimiento fíjense una cosa miren mira polo fíjate una cosa elementos de síntesis fíjense ustedes el registro por la vía internet continuó abierto organizaciones que se inscribieron en el gran polo patriótico de carácter social 52.39% de los inscritos son organizaciones sociales como la araña la araña por ejemplo cual otro complejo cultural alí primera y hay miles y miles en todo el país pero fíjense vamos a ver en la globalidad pongan cuidado que ya el sol está replegándose y una nube negra viene por allá amenazando desde el norte y está más fresca la tarde 52 anota negra anota 52.39% movimientos movimientos sociales movimientos u organizaciones productivas económica productiva 15.7% fundación Alexis vive ya está 15.7% productiva organizaciones políticas 13.5% estos son partidos políticos eh partidos políticos tanto nacionales como regionales y locales organizaciones laborales sindicatos consejos de trabajadores etc 9.6% y otros de distinto género 6.3% esto ya es bueno estamos manejando la data organizando la data con esto tenemos esto es valioso y esencial para la organización que va a ser muy novedosa muy revolucionaria pero tiene que haber una organización ¿verdad? en el gran polo patriótico no puede haber algo que aspire lo que nosotros aspiramos sin una organización de nuevo tipo y sin una estrategia y una articulación de toda esta inmensa cantidad de movimientos tan diversos luego yo estoy comenzando ya a revisar toda esta configuración para desde mi puesto de batalla contribuir a darle forma y a darle rumbo como tenemos que darle en colectivo al gran polo patriótico ¿eh? al gran polo patriótico tanto en lo táctico como en lo estratégico pero yo comentaba y conversaba sobre la situación nacional las razones de la situación nacional lo que nos lleva a conformar como necesidad histórica el gran polo patriótico la fuerza la sumatoria de fuerza fuerza física decía yo pero además de la fuerza física hay otra fuerza que son más importantes incluso la fuerza de la conciencia la fuerza moral la fuerza de la ideología la ideología revolucionaria que sea verdaderamente revolucionaria la fuerza de la voluntad y vaya que esta fuerza es importante la voluntad la voluntad el querer y permítanme aquí una corta reflexión sobre esta categoría sobre estas palabras sobre estos conceptos más que palabras el querer miren muchas veces uno oye por ahí esta expresión que dice querer es poder bueno no siempre es así querer es poder hay mucha gente que quiere algo y no puede hay muchos pueblos que quieren y no pueden por eso tenemos que fortaleciendo el querer la voluntad colectiva trascender al poder el poder popular el poder del pueblo el poder patrio el poder eso es definitivo es definitivo podemos o no podemos si pero para poder tenemos que sumar fuerza fuerza moral fuerza intelectual fuerza espiritual la fuerza del amor de la querencia de la alegría de la esperanza de la fe la fuerza política la fuerza física para poder darle concreción a nuestro proyecto a nuestro sueño a nuestro programa revolucionario de allí que el gran polo patriótico camarada del grupo promotor del equipo promotor que yo estoy de acuerdo con la propuesta de ustedes que estuve leyendo anoche carlos y todos ustedes que están trabajando en el grupo promotor estoy de acuerdo en que se desdoble el grupo promotor González González en las regiones como grupo promotor no como dirección el grupo promotor no es el grupo que dirige aquí quien tiene que dirigir son las bases los movimientos que vienen de las bases del pueblo y esa es una de las intenciones fundamentales del gran polo patriótico no a las cúpulas desde las bases del pueblo tiene que salir la fuerza que impulse esta nueva etapa esta nueva etapa porque se trata de una nueva etapa de la revolución socialista en Venezuela y de las fuerzas aliadas en el mundo una nueva etapa poder popular ahora fíjate Paul el tema del poder popular hay que estudiarlo que no se nos convierta solo en una consigna poder popular hay que estudiarlo yo recomendaría a mis queridos camaradas del grupo promotor nacional y los grupos promotores que se vayan organizando creo que es necesario en los estados en las regiones en los municipios en las parroquias que vayan articulando pues porque tenemos que ir tejiendo la red como dice la canción tenemos que ir articulando conectando los movimientos porque hay algo también aquí muy importante hay algo aquí muy importante que es que fíjense ustedes esto los movimientos de escala local esto es muy importante de escala local de escala comunal de escala parroquial y municipal son movimientos locales pues de los que se inscribieron ocupan el 64,6% del universo total son movimientos claro vienen desde las bases pues ah pero eso tiene una gran fortaleza es esa precisamente Carles que son movimientos orgánicos no es que son inyectados desde arriba de manera artificial no son movimientos que nacen como nace la paja en el monte en la montaña como nacen los árboles tienen sus raíces ahí en la realidad no son castillos en el aire ni palmeras en el aire no son movimientos orgánicos pero al mismo tiempo debemos reconocer que ahí hay una debilidad que hay que trabajarla y convertirla en fortaleza que hay una característica pues precisamente el carácter local de los movimientos ese carácter local debe ser trascendido por agregación por sumatoria y la única forma de hacerlo es estableciendo las redes las conexiones de los movimientos locales para que vayamos formando una red de redes a nivel nacional y más allá a nivel internacional como lo dice el manifiesto un gran polo patriótico que surge además en el horizonte mundial el gran polo patriótico venezolano pero eso requiere mucho trabajo mucho estudio mucho debate también estoy de acuerdo con que la estructura esencial y fundamental del gran polo patriótico sean las asambleas patrióticas populares las APP asambleas patrióticas populares estoy de acuerdo pero como no voy a estar de acuerdo lo único que yo les pido es que esas asambleas esos espacios los vamos a llamarlo así los núcleos los micronúcleos los micropolos del gran polo todos los espacios sean espacios de encuentro de encuentro no de desencuentro que nadie venga a creer que tiene como dicen a Dios agarrado por la chiva que nadie venga a creer que tiene la razón ya de entrada no, no sin prepotencia ni de un lado ni del otro con humildad y con grandeza revolucionaria vamos a encontrarnos allí a reencontrarnos los que se fueron los indiferentes los que no creen los que tengan dudas vamos con argumentos con respeto mutuo con armonía con amor con comprensión y de allí saldrá la gran resultante la gran fuerza política moral con un solo rumbo estratégico y con un conjunto de tareas tácticas una de ellas de las más importantes tiene fecha ustedes saben el 7 de octubre es la cosa nocao fulminante le vamos a dar a la burguesía venezolana a los majunches sea cual sea el majunche o la majunche que venga de candidato a la presidencia de la república por ahí siguen diciendo algunos que yo me estoy muriendo eso es lo que ellos quisieran miren como estoy aquí practicando el gancho al hígado y le pido a Dios ¿verdad? a Diosito Santo que me siga dando fuerza vida y plena recuperación no para mí no para mí en verdad es para ustedes para seguirle sirviendo a esta patria como soldado que soy entregado de lleno a la batalla y por eso aquí en la plaza Ableari 40 años después de aquel día sábado no se me olvida nunca sábado era sábado 13 hoy es domingo 13 pero hace 40 años el 13 de noviembre cayó sábado y yo andaba de permiso por aquí andaba bien asustado porque era un veguero flaquito era yo era la propaganda del hambre andaba por ahí trivilín 40 años estaba inaugurándome como recluta cadete de primer año y visité Katia porque yo llegué a Katia el primer barrio que yo conocí en Caracas se llama Katia yo soy también de Katia Hugo de Katia como Mauro de Katia ahora 40 años después cuántas cosas han pasado por esta plaza Ableari cuántas cosas han pasado por este valle por esta Caracas que si hace 40 años le tenía miedo a Caracas hoy amo a Caracas la amo con locura amo a Caracas porque Caracas es bueno Caracas Caracas linda Caracas Caracas de mis amores Caracas como amo a Venezuela toda a la patria toda y a la patria humana a la patria humana ahora aquí estamos pues 40 años después en plena revolución bolivariana el gran polo patriótico yo pido que aceleremos el desdoblamiento de los grupos promotores estadales ustedes háganlo ustedes háganlo como quieran ustedes no esperen que Chávez les diga como no ustedes son los que mandan háganlo y más nada en cada estado en cada municipio en cada parroquia el gran polo patriótico convoquen asamblea designen esos grupos promotores habrá que designar también pienso yo los grupos o equipos conectores enlaces con todos los movimientos así como los partidos oigan bien esto así como los partidos llámense Partido Socialista Unido de Venezuela por ahí estaba saludando a Silvia Flores nuestra primera vicepresidenta yo soy el primer vicepresidente del Partido Socialista Aristóbulo Isturi por ahí está Darío Viva Nicolás Maduro por ahí está el PPT Maneiro Tellería ahí está Tellería y por ahí está el Partido Comunista parece que decidió no incorporarse al gran polo patriótico no importa ellos son libres pero sin embargo estoy seguro que seguirán con la revolución bolivariana no me lo imagino en la mesa de los Estados Unidos en la MUSE ¿verdad? no me lo imagino igual los Tupamaros partido político ¿verdad? los Tupamaros igual ¿cómo se llama? la Unión UPV el partido de la camarada Lina Rón ¡Viva Lina Rón! bueno el movimiento electoral del pueblo el MEP miren así como los partidos no no deben pero ni pretender para nada estar o convertirse como en tutores o jefes del gran polo patriótico en las regiones en el municipio allá ni el alcalde ni el gobernador ni el presidente ni el diputado ni el concejal no, no pero igual lo que es igual no es trampa los movimientos del gran polo patriótico los liderazgos que vayan surgiendo de allí que ya están ya existen pero pero van a seguir surgiendo liderazgos orgánicos eso que Gramsci llamaba los intelectuales orgánicos que no son los grandes intelectuales no, son los líderes conscientes intelectuales pues que dirigen y que batallan en las bases y desde las bases también digo que esos liderazgos que esos movimientos sociales no deben excluir a los partidos ni deben convertir las asambleas en espacio de confrontación entre los partidos y los movimientos sociales no no que vayamos a discutir contradicciones claro que sí porque hay muchas contradicciones y tienen que ser asumidas en las mesas del debate en las mesas de discusión pero que no se vayan a convertir en contradicciones de esas que llaman antagónica ¿eh? sí utilicemos la dialéctica incluso como decía el camarada Mao Zedong la unidad de los contrarios la unidad de los contrarios nos hace más fuertes ¿eh? unidad y lucha de contrario de ideas distintas diversas pero que luego concluyen en una dirección estratégica eso da mucha fuerza da mucha fuerza moral mucha fuerza intelectual ideológica y política esa debe ser norma que guíe todos los días y todos los espacios y los lugares y los momentos de las asambleas patrióticas populares las APP del gran polo patriótico también creo que debemos ir marchando para comienzos de año a la instalación algo así como de una gran asamblea patriótica nacional donde vengan voceros porque no podemos reunir a a cuatro millones o a seis millones de personas ¿dónde? es necesario complementar la estrategia de las bases con la estrategia de las asambleas de voceros voceras o como ustedes los quieran llamar que traigan de verdad la voz de las bases que sean de verdad voceros de las bases para los grandes debates nacionales internacionales que el gran polo patriótico tiene que ir asumiendo progresivamente por otra parte creo que el gran polo patriótico en esta primera etapa de su nacimiento de su existencia debe continuar debe tomar como 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 tarea estratégica desde ahora mismo la agitación y la propaganda por todos lados con las más diversas estrategias del multígrafo desde el mural que pone a hablar a las paredes como ustedes dicen bueno hasta los grandes medios de comunicación del estado del pueblo de la revolución los medios comunitarios estrategias comunicacionales como ustedes plantean ahí campamentos campamentos comunicacionales cada uno de nosotros cada una debe ser un agitador agitador un propagandista del gran polo patriótico del socialismo de la revolución esas son algunas de las ideas que he venido y hemos venido trabajando en estas semanas de intenso trabajo después de esa primera etapa de registro que fue en verdad una una explosión de alegría de fe y de entusiasmo colectivo que yo ni siquiera me había imaginado cuando convoqué al gran polo patriótico me imaginé que vendrían que se yo unas mil dos mil organizaciones pero no hemos sobrepasado las treinta mil organizaciones sociales políticas culturales de todos de todos los tipos de todas las escalas en todo el país bueno eso es un éxito inicial muy grande pero ahora estamos obligados a estructurar a estructurar respetando la autonomía la diversidad pero a estructurar a avanzar a debatir a desplegarnos por el campo político recordemos esos tres esos tres elementos que desde comienzos de año me atreví a lanzar como reto para las fuerzas bolivarianas y revolucionarias necesario es que sigamos reunificando nuestra fuerza reunificando y el gran polo patriótico es espacio ideal para esa reunificación reunificación y más allá insisto en esto hay que ir en la búsqueda de sectores indecisos de sectores inconformes de sectores populares molestos que le dieron la espalda al proceso revolucionario por alguna causa o que nunca se han incorporado a esa masa de jóvenes que ya sobrepasó los 15 años o los 18 o que está llegando apenas a los 20 años y son cientos de miles de jóvenes desde los liceos hasta las universidades tenemos que ir por ellos allá en la profundidad de los barrios en la profundidad de los campos en la más lejana de las islas de nuestro mar en las fábricas desde las más pequeñas hasta las más grandes en todas partes las mujeres vamos a la batalla a desplegarse en batalla las mujeres con su pasión con su amor con su grandeza todos sin excepción los jóvenes los menos jóvenes los de la tercera edad como decía hace un rato hablando con Mauro de Catia todos todas para reunificarnos y trascendernos miren por ahí están las encuestas de los últimos meses que no son para cantar victoria siempre hay que decirlo no las encuestas son una medición momentánea de un estado de opinión pero casi todas las mediciones de opinión indican que el apoyo al gobierno bolivariano y a este humilde soldado ronda el 60% es decir de cada 100 venezolanos 60 apoyan al gobierno y a este humilde soldado pero eso puede nosotros estamos obligados a mantener eso y a incrementarlo hay suficientes razones para que nosotros busquemos como meta que de cada 100 venezolanos no menos de 80 apoyen pero por la mitad de la calle a Chávez y al gobierno revolucionario y a la revolución bolivariana eso lo podemos lograr ¿ustedes creen? ¿ustedes lo creen? hay razones para ello y sobre todo miren sobre todo yo por eso todos los días todos los días le pido a Dios porque en verdad pasé por momentos difíciles estos últimos meses en algún momento llegué a pensar que me iba que había llegado al fin pero no Fidel fue uno que me dijo Chávez Chávez tú no te mueres todavía allá allá te espera un pueblo y aquí estoy de pie frente a ustedes con Dios y la Virgen y con este amor supremo dispuesto a servirle hasta el último día de mi vida porque para eso nací para servirle al pueblo de Simón Bolívar para servirle a la patria de Bolívar como siempre soldado más nada para eso nací y para eso estoy aquí para eso para servirle y ustedes perdonen mis errores mis equivocaciones que soy bueno un humano apenas como ustedes pero dispuesto dispuesto a ganar esas elecciones el año que viene junto a ustedes y con ustedes y para ustedes dispuesto a darle otro golpe al hígado a la burguesía venezolana y al imperio yanqui dispuesto a demostrarle hasta donde llega la dignidad del pueblo venezolano hasta donde llega la dignidad de la patria venezolana dispuesto estoy dispuesto estoy y aún no estoy totalmente listo aún no estoy totalmente listo pero sigo recuperando fuerzas hasta que esté totalmente listo y con el favor de Dios este año que viene será muy bueno será muy bueno desde todos los puntos de vista a pesar de las amenazas de la crisis mundial tengo mucha fe en que el gobierno que dirijo en lo que queda de periodo en 2012 vamos a incrementar los niveles de eficiencia y ustedes critiquenme por todos lados ustedes reclamen al gobierno que el gobierno tiene que cumplirle al pueblo el gran polo patriótico tiene que ser también un mecanismo no para la protesta insensata trancar las calles por ejemplo eso no se debe no no se puede estar trancando avenidas y calles ni amenazando con violencia no no la protesta sustentada argumentada el gran polo patriótico tiene que ser un mecanismo de múltiples canales para la protesta para el reclamo popular y el gobierno tiene que dar respuesta a esos reclamos el gran polo patriótico el partido socialista unido los demás partidos pero estoy dispuesto y estamos logrando lo progresivamente la vivienda la seguridad en las calles la salud la educación la alimentación la lucha contra el capitalismo contra la burguesía elevar el nivel de vida de la población este año que viene va a ser mucho mejor estoy seguro de ello la gran misión vivienda Venezuela la gran misión agro Venezuela pronto vendrá pronto viene la gran misión saber y trabajo Venezuela voy a llamar a los desempleados que vengan vengan vamos a capacitarnos y a trabajar y muchas otras cosas que estoy trabajando y anunciaré en su debido momento para continuar saldando deudas con el pueblo luego el 7 de octubre para allá vamos ese día tenemos que ganar con no menos del 60% buscando hacia el 70% de los votos tenemos que bajar la abstención en filas revolucionarias que nos ha hecho daño ya en distintas ocasiones nosotros perdimos aquel referéndum fue por Forfe que lo perdimos 3 millones dejaron de votar de gente nuestra no es que votaron contra Chávez es que no votaron tenemos que bajar la abstención para llegar a ese 70% y lograr una gran victoria y luego comenzar el nuevo periodo desde 2013 hasta 2019 los próximos 6 años serán años grandes años monstruos años grandiosos en la transición acelerada hacia el socialismo que es el proyecto de Cristo en la tierra igualdad paz amor justicia eso es lo que Cristo vino a anunciarle al mundo el cristianismo es lo mismo que el bolivarianismo que el socialismo venezolano del siglo XXI el cristianismo y el socialismo vienen agarrados de la mano caminando los caminos de Venezuela bolívar y su proyecto de la Venezuela justa Simón Rodríguez y su proyecto de la nueva sociedad de iguales la suprema felicidad social el mariscal Sucre Miranda Luisa Cáceres José Facamejo todos ellos y ellas Salvador de la Plaza Núñez Tenorio Lidia Guberner todos ellos y ellas Alfredo Maneiro grandes pensadores que aportaron su vida sus ideas a la construcción del socialismo venezolano llegó la hora esta es la hora del socialismo venezolano es la hora del cristianismo verdadero es la hora de Bolívar es la hora de la victoria es la hora de la justicia es la hora de la alegría porque nosotros somos portadores de la alegría es la hora de la paz es la hora del amor entre nosotros es la hora de la patria buena la patria de nuestros hijos de nuestras hijas compañeros compañeras yo yo les ratifico mi más grande disposición a seguir con ustedes construyendo este camino para construirlo para abrirlo para vencer resistencia que seguirán apareciendo a lo largo del horizonte para consolidar lo que hemos logrado para profundizar lo que viene para que la revolución bolivariana sea irreversible para siempre jamás para terminar de enterrar la cuarta república para terminar de construir la quinta república bolivariana y socialista hacen falta muchas cosas muchas cosas mucha fuerza una de ellas y yo me la imagino de las más grandes de las más oportunas de las más maravillosas de las más bienvenidas se llama el gran polo patriótico bolivariano revolucionario socialista y chavista que viva el polo patriótico que viva la revolución bolivariana que viva venezuela que viva el socialismo hasta la victoria siempre independencia y patria socialista viviremos y venceremos les juro que yo viviré junto a ustedes y venceré junto a ustedes hasta la vida hasta la victoria siempre camaradas muchas gracias a todas ¡Gracias!